No hagas clic aquí, no, no, no lo hagas, no lo hagas. Qué bueno que no hiciste clic porque la historia que te voy a contar ahora realmente puede cambiar el rumbo de tu empresa. Soy Vivian Pido, social gerente de AppSociative y fundadora de la empresa. Somos consultores de gestión de negocios y proveemos analítica visual y avanzada para la toma de decisiones. Chile Compra para nosotros ha sido una plataforma de negocio súper importante que nos ha puesto en la lista directa de proveedores del Estado y también nos ha permitido poder llegar de una manera más directa y fluida hacia nuestros potenciales compradores. Con Chile Compra, Crecer realmente está al alcance de la mano. Nos llegan oportunidades todos los días al correo, invitaciones a participar de ciertos proyectos muy interesantes que nos ha permitido ir creciendo como empresa. Hoy día Chile Compra representa aproximadamente el 40% de los ingresos de la compañía. Si tu empresa hace las cosas bien, registrala en Chile Proveedores y hazla crecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!